La Policía Federal es quien de hecho se ha hecho cargo de toda la experticia pericial que ha dado las conclusiones y bueno, estamos ahorita a las esperas de lo que resuelvan los peritos argentinos en sus dictámenes y evaluación. Los seis amparos son de los... No quisiera yo equivocarme, el número de amparos que yo tenía hasta los días recientes eran seis porque había dos iniciales ahí cuando fueron estas personas detenidas, pero ya hay cuatro que impulsan contractos de formal prisión. No tengo idea si ahorita en este lapso se hubiera presentado otra. Nosotros nos enteramos hasta que nos emplazan como autoridad responsable. En el rancho de Tlalixcoyan decían que les están enseñando ropa lavada y que así no se puede. No, de ese tipo de casos no puedo revelarte a detalle en lo que subyace. Ya estamos prácticamente a momentos de concluirla, pero es una investigación que por su naturaleza no puede darse a conocer algún tema respecto a las evidencias que se han puesto. Hay más denuncias de cuestión. Pero no, lavada no puede ser porque hay una cadena de gustos y a lo mejor lavada se entiende porque era una prenda que tenía mucho tiempo expuesta a la intemperie, le cayó agua o alguna cosa. A lo mejor a eso. ¿Dónde dicen que era ropa limpia? Pues a ellos, consultenlo con ellas, pero yo de una investigación y menos de evidencia puedo hablar. El estatus de las ocho personas que participan al día de hoy es que están formalmente presos ya a disposición del juez federal. Tenemos que litigar como partes los amparos que han venido promoviendo y así lo estamos haciendo mucho, muy de cerca. ¿Dos están amparados? ¿Hay más amparos? No, no. Hay más amparos promovidos, incluso hablan ahí de violaciones. Tortura. A derechos humanos de ellos y todo esto. ¿Cuántos amparos? Es su derecho. Cada uno de ellos ha promovido. ¿Cuántos amparos? ¿Todos? ¿Los ocho? Son ocho. Es que promueven seis, creo, pero hay quien desde el principio señaló algún trato supuestamente abusivo por parte de policías. El delegado Conde promovió el primer amparo. Quiero decirles algo. No tiene absolutamente ningún sentido porque él habla de que supuestamente lo presiona o lo tortura cuando él no confesó absolutamente nada. Él niega entonces qué objeto hubiera tenido que los elementos que participaron en su detención lo hubieran presionado si él finalmente no admite absolutamente nada.